No hay momentos que en las palabras me alcanzan para decirte lo que siento aquí en mi corazón. No hay momentos que en las palabras me alcanzan para decirte lo que siento aquí en mi corazón. ¡Qué buenas gracias, Señor, por todo lo que has hecho de ti! Por todo lo que haces aquí y todo lo que hagas. ¡Qué buenas gracias, Señor, por todo lo que has hecho de ti! Por todo lo que haces aquí y todo lo que hagas. ¡Qué buenas gracias, Señor, por todo lo que hagas! ¡Qué buenas gracias, Señor!